Cuando el lluvio cayó Como castigo venió Al ruido entero probó Que no debes jugarse por él Cuando la lluvia empezó Y Dios se la alcanzó El hombre afuera quedó Por hacer muy tarde su decisión Hoy este mundo llega a su final Porque a Jesucristo no quiere aceptar Cuando el lluvio cayó Como castigo venió Al ruido entero probó Que no debes jugarse por él Pasa el tiempo jugar Sin detenerte jamás Los años vienen y van Sin dar tu corazón al Señor Si le rechazas no habrá Nadie que pueda salvar Toda la venida Será Solo sufrir y llorar Hoy este mundo Llega a su final Porque a Jesucristo no quiere aceptar Cuando el lluvio cayó Como castigo venió Al ruido entero probó Porque no debes jugarte con él Que no debes jugarte con él